en este nuevo consejo de realbox veremos algunas de las herramientas para hacer un control de avance de un espacio subterráneo en esta oportunidad tenemos dos nuevos de puntos ya la campaña 1 que está acá con cierto en rojo y una campaña 2 donde se ve el avance que hubo y la idea es poder cuantificar cuánto se avanzó y también cuáles fueron los cambios que hubieron entre una campaña y otra entonces vamos a ubicar el avance que hubo entre campañas para eso voy a comparar el piso de la campaña 1 con el piso de la campaña 2 para ver el avance en esa dirección entonces voy a seleccionar campaña 1 segmentar voy a recortar y voy a sacar todo lo que no es piso, no es cierto, voy recortando y eliminando ahí de forma aproximada lo guardo y me va a crear acá otra capa lo mismo hago con la campaña 2 segmentar y extraigo el piso y lo guardo ya, entonces tengo estas dos nubes de puntos que voy a utilizar para poder cubrir aquí selecciono ahí me quedo un poco de nube y lo guardo ya entonces tengo estas dos nubes de puntos que voy a utilizar para poder cubrir aquí selecciono ahí me quedo un poco de nube lo voy a iluminar tendrá dos nubes de puntos para poder cubrir entonces selecciono las dos nubes voy a superficie cálculo de volumen y AK RealWords me va asistiendo en la herramienta me dice que el paso 1 primero es definir el plano ya tengo varias direcciones que yo puedo definir lo voy a dejar en base al eje Z la resolución es el tamaño del prisma rectangular que se va a ajustar entre una campaña y otra puede ser un metro ya que es el tamaño al final del lado del prisma rectangular o puede ser una mayor resolución de manera de que la geometría se ajuste mejor a las campañas de animation listo previa ahora si ya crear y cerro entonces se me cree acá un objeto que es el objeto de cubicación ya donde en sus propiedades yo puedo ver no es cierto el valor de la cubicación voy a activar la nube de puntos cosa de que veamos visualmente lo que hicimos voy a activar acá la caja y acá voy a hacer un corte entonces tenemos las dos campañas de medición y acá tenemos la cubicación que se hizo entre una campaña y otra otra de las herramientas que puedo utilizar para analizar el avance que tuvo entre una campaña y otra es la herramienta de inspección para eso voy a comparar estas dos nubes de puntos ya en esta área para ver si es que hay algún tipo de desprendimiento o cambio no es cierto no es cierto entre una campaña y otra para eso todas las inspecciones acá en RealWorks son en bases geometrías o proyecciones en bases geometrías que son básicas un plano o en este caso vamos a utilizar un cilindro entonces voy a segmentar el área no es cierto que es capa de esta geometría voy a dejar solamente como el área que abarca el cilindro que sería más o menos esa y la guardo en una nueva capa lo mismo con las dos campañas voy a segmentar la otra campaña y voy a cortar no es cierto más o menos por ahí cosa de que sea un cilindro o lo más cercano un cilindro ya y lo guardo una vez que ya tengo las dos nubes de puntos yo selecciono las dos nubes voy a inspección y acá tengo la opción inspección de superficies acá en la herramienta de inspección el paso uno es definir la proyección si va a ser en base a un plano o en base a un cilindro en este caso un cilindro él automáticamente ahí lo genera y yo defino acá la resolución cada cuánto quiero que compare una campaña con otra lo voy a dejar acá en 10 centímetros llenar huecos no es cierto y lo voy a dejar activado y vista previa entonces la pantalla se divide en dos acá arriba me muestra el cilindro desarrollado sobre un plano y en colores me muestra la comparación que hay entre una campaña y otra acá yo puedo cambiar voy a cambiar el color ya para ver si está por sobre o bajo no es cierto una nube con respecto a otra y también puedo definir tolerancias ya por ejemplo voy acá a definir una una escala de colores puedo decir que sea cada 20 centímetros ya lo voy a dejar de este color entre rojo y morado o azul ya y le voy a decir acá en la escala que los valores que están entre 0 y 20 lo marque de color verde como pensando en que eso debería ser como dentro de la misma precisión del equipo o dentro de la tolerancia que yo espero de cambio tanto positivo y negativo guardar y aceptar entonces todo lo que está dentro de verde está dentro de esa tolerancia y acá puedo identificar fácilmente las áreas que se escapan de esa tolerancia y donde hay algún tipo quizás de desprendimiento en esta en este espacio subterráneo ya le digo analizar mapa para tener más herramientas para poder analizar ese sector y tengo acá la opción sección y desplazamiento y acá yo hago un corte ya fíjense estoy haciendo un corte justo en el área por ejemplo que me interesa y lo puedo identificar acá la línea roja es una campaña de medición la línea verde es la otra campaña y aquí puedo ir viendo ¿cierto? estas diferencias que me está mostrando acá en colores fíjense que todo eso está verde ¿no es cierto? como que está dentro de la tolerancia y acá ya cambia el color que es lo que está acá si yo me posiciono sobre este color me dice acá como dato la diferencia que hay entre una campaña y otra al final esta distancia eso yo lo puedo guardar le digo crear y acá me crea ¿no es cierto? las polilíneas que generaron ese corte luego puedo ir acá a volumen y poder cuantificar ¿no es cierto? cuánto es eso cuánto es esa área que está con desprendimiento entonces puedo seleccionar solo esa área por ejemplo eso y acá me indica la superficie y el volumen que hay de diferencia entre una campaña y otra también podría yo ir directamente al rango ya simplemente pinchando los rangos de medición que yo quiero que incluya dentro de mi cálculo de volumen y me lo va sumando acá y me genera un informe con este con todos estos datos voy a volver atrás y voy a generar un cierto de estos planos estos cortes en planta que habíamos visto pero ahora los voy a generar en base por ejemplo a un metro como quedan así crear y cerrar una vez que ya tengo el análisis hecho ya puedo todos esos elementos poder visualizarlo en la misma visualización 3D voy a activar ahí la comparación la campaña 1 y la campaña 2 y ahí podemos ver cómo va cambiando una campaña con otra